¿Qué es la voz cubana secuestrada? Se habla de un concepto que es la voz cubana secuestrada, pero sin embargo en los medios de comunicación están inundados artículos de opinión, noticias sobre Cuba. ¿A qué os referís cuando utilizáis el concepto de la voz cubana secuestrada o la voz secuestrada? Estados Unidos dedica una cantidad importante de recursos, estamos hablando de 20 millones para crear una oposición artificial anual, más 30 millones para las emisiones de radio y televisión que también pagan esta parte de esta oposición artificial y presentarlas como la voz del pueblo cubano. Por eso tú ves un fenómeno muy revelador para los medios de comunicación. Existe el gobierno cubano para ser desacreditado y esta oposición artificial que es a la que se le da voz para hablar en nombre del pueblo cubano. Por el medio, todos los matices que pueda haber, todas las opiniones, todo el debate riquísimo que hay en Cuba, no existe, o sea, que es secuestrada a las voces de todo ese sector mayoritario de la población cubana. Descatábamos un comentario de José Martí sobre la prensa, que decía Toca a la prensa encaminar, explicar, enseñar, guiar, dirigir. Tócale examinar los conflictos, no irritarnos con prejuicio apasionado, no encarnizarnos con una alarde de adhesión tal vez extemporánea. Tócale proponer soluciones, madurarlas y hacerlas fáciles, someterlas a consulta y a reformarlas según ella. Últimamente, en la conferencia del Partido Comunista de Cuba, se indicaba algo que sonaba mucho a Martí, estimular que los medios de comunicación masiva sean una plataforma eficaz de expresión para la cultura y el debate, ofrezcan caminos al conocimiento y al análisis y al ejercicio permanente de la opinión, desarrollen un periodismo objetivo y de investigación, que permita desterrar la autocensura, la mediocridad, el lenguaje burocrático y edulcorado, el facilismo, la retórica, el triunfalismo y la banalidad. Parece que en la conferencia se estaba planteando una crítica a ciertos rumbos de la prensa o a cierto papel de la prensa en ese momento. ¿Qué papel ha jugado o está jugando en esto el nuevo periodismo cubano y las nuevas tecnologías? Es decir, los blogs, las redes sociales... Bueno, como tú bien dices, hay una crítica desde tanto a los sectores del liderazgo revolucionario como a nivel, podríamos decir, profesional, intelectual y popular con la prensa para que esté a la altura del propio desarrollo que ha alcanzado en el orden cultural, educativo, profesional la sociedad cubana. En este sentido ha estado surgiendo un importante número de espacios en las redes de blogs, de perfiles en las redes sociales que asumen una expresión nacida de distintos sectores de la sociedad, estudiantes universitarios, intelectuales, profesionales de la comunicación, que responden a ese propio llamado a la conferencia del partido y que nuestra propia prensa, nuestras instituciones tienen el reto de aprender a dialogar con eso para enriquecer ese debate, para fortalecer la gestión política de nuestra sociedad y también propiciar que haya una parte, que es el objetivo esencial de nuestro sistema económico-social, propiciar la participación de la sociedad en las soluciones que tenemos que construir entre todos. La sociedad cubana, incluso la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la ubica a un cuarto lugar mundial en habilidades para el uso de estas tecnologías, lamentablemente, estas tecnologías no tienen hoy el nivel de penetración que desearíamos debido a las restricciones económicas que el país ha enfrentado, no se le permiten acceder a estos recursos, tanto financieros como tecnológicos, pero bueno, los pocos que hay se comparten en instituciones universitarias, educacionales, científicas, comunitarias y han permitido que haya en todos estos sectores esta capacidad de expresión, en la misma medida en que este acceso a estas tecnologías se vaya ampliando, como es lógico que debe suceder, esta participación se va también a ir expresándose de manera creciente y vamos a tener ese papel que se reclama para la prensa también en todos estos otros escenarios. Yo creo que de todos modos estamos hablando de cientos y cientos de espacios con un compromiso revolucionario desde ese punto de vista martiano, de un compromiso también, como hablábamos ahorita, de expresarse como la voz diversa, plural de la sociedad cubana, que tiene un compromiso y una participación en su realidad y que no responde de ningún modo a los intereses ajenos y que muchas veces se financian desde una potencia extranjera, como te comentaba. Bueno, Iroel, además de llevar y publicar y escribir en el blog de la pupila Insomne que llevas, un blog que además lleva muchos años funcionando y con muchas... participas y coordinas una enciclopedia cubana digital llamada Ecurred. ¿Qué sentido y objetivo tiene Ecurred y en qué se diferencia, por ejemplo, de otras alternativas de enciclopedias digitales que existen a nivel mundial, como es la Wikipedia? Ecurred, bueno, busca aprovechar las habilidades y el conocimiento acumulado en Cuba inicialmente, pero es un espacio donde puede participar cualquier persona desde cualquier lugar del mundo en la construcción de un conocimiento que, por las condiciones de acceso y por las condiciones de participación y las diferencias en el acceso entre los países del sur, en este caso en lengua castellana, y países europeos y Estados Unidos y las élites de estos países están en desventaja. Su característica fundamental es que busca un enfoque descolonizador donde las fuentes para construir este conocimiento no son las fuentes eurocéntricas, desde los centros productores de ideas y de conocimiento que tradicionalmente han hegemonizado estos procesos, sino que busca que hablemos del sur con fuentes del sur, que hablemos de Haití o que hablemos de México, en primer lugar buscando cómo se ven los mexicanos y cómo se ven los haitianos, y que nos repitamos este problema de que los que están en el centro son los que dicen cómo somos los del margen. Y bueno, esa es la idea, es hoy el sitio web más visitado de Cuba, más de 100.000 visitas todos los días, estaba mirando alrededor de 106.000 artículos ya, y bueno, sobre todo busca tener rigor en su enfoque y dar voz a los que tradicionalmente han estado excluidos de la construcción de estas posibilidades de acceso a los espacios que después son convertidos en referentes. Y bueno, que no nos roben la memoria y el hecho de cómo nos vemos, ¿no? Vernos a través de nosotros. Cuando tú vas a cualquier universidad, cualquier editorial, a cualquier gran medio de comunicación, te das cuenta que están mediando entre nosotros y cómo nos ven en el mundo. Y bueno, para que quiera saber cómo nos vemos sin intermediarios. Muchas gracias, Iroel.